Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo otro vídeo de la sección de portadas que hace mucho que tenía pendiente pero bueno, pues la vida. Es un vídeo en el que tengo que preparar un poco más y pues a veces me cuesta un poco volverme a hacerlo. Y acabo de aprovechar de estar haciendo unas fotos para otro libro que no tiene nada que ver ni otro libro ni otro vídeo que no tiene que ver con esto y digo, venga, ya que me he maquillado y tal, voy a aprovechar, ¿vale? La portada que toca hoy es de otro libro de Silvia Moreno García porque pues esta, cuando pregunté por imitar portadas, votasteis mucho y es este, gótico. Y ahora os voy a enseñar las cosas que tengo para preparar esta foto, ¿vale? No sé si podéis observar que el fondo es una especie de tapiz, ¿no? De papel tapiz, papel de pared, de estos típicos de la época en la que está ambientado. Y yo he conseguido algo muy parecido que tiene esa textura, que es esto de aquí. ¿Lo veis? Cuando lo vi dije, uy, esto me viene bien para la foto. ¡Problema! ¡Problema! ¡Qué rosa! Claro, y yo había elegido un look y la parte de arriba rojo como el de la foto, bueno, rojo y luego pasarlo a granate. Y claro, he pensado, si el fondo es rosa en vez del verde y yo me pongo la ropa verde, a lo mejor luego es más fácil hacer el cambio de color en Photoshop. Así que voy a probar los dos, voy a hacer fotos con los dos looks por si acaso. Entonces, bueno, este sería el fondo. En realidad, lo tengo que bajar porque está muy alto. Bueno, yo creo que ahí está ok. Entonces, yo había encontrado esta camiseta que tengo, que el corte es muy parecido. Entonces, pensaba ponerme esta camiseta con esta falda, que es verde clarita, pero es que el resto que tengo son muy oscuras. Entonces, creo que con esta falda sí que puedo variar el color y luego ponerla roja, ¿vale? Pero he pensado, ¿y si me pongo esta con una falda que tengo del mismo tono? Entonces, después solo tengo que pasarla de color. Entonces, voy a hacer las fotos con los dos looks a ver cómo quedan. También. Me he comprado una peluca porque la chica de la foto tiene el pelo corto. Pero me queda un poco extraña. Entonces, bueno, voy a hacer una prueba con la peluca porque en realidad, como no se la ve la cara, se la ve de aquí para abajo. Voy a probar a ver cómo queda y si no, pues me dejo mi pelo y ya está. Lo siento. Estas son las flores que voy a utilizar. Así que nada, me voy a cambiar del primer look y vamos a la foto a ver qué tal queda. Bueno, este es el primer look. ¿Veis? Que es del mismo tono, bueno, no es el mismo tono, pero un verde parecido. Y creo que el pelo, no me voy a poner la peluca porque me queda un poco raro. Entonces, me voy a dejar el pelo así para atrás. Así, para atrás y las flores. ¿Por qué tal? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video